¡Gol! Independencia 23 minutos Gol paraguayo Gol de Tacuara Cardoso Gana Newells Gana el equipo de Pobelo Marini 1 a 0 El clásico en el parque Con este hombre Por Cardoso Central tiró el fuera de juego Sin coordinación Cardoso está quieto y hace la diagonal Desde el centro hacia la derecha Y está habilitado Ante una defensa Que no persigue el movimiento del paraguayo Ni tampoco da un paso adelante Se queda quieta Y después Cardoso define muy bien Servido por Miramontes Le pega de primera Levanta la cabeza Allí relojea la salida del arquero De sobrepique La toca con la derecha Precisión de Villarista Hizo todo bien el paraguayo Desmarque, movimiento, último toque Gana Newells con gol de quien más lo merecía